Roeland Saveri, Orfeo. Orfeo aparece recostado en un claro rocoso del bosque, cerca de un río, rodeado por un abigarrado conjunto de animales. Está tocando el violín, y sus dulces notas tienen hipnotizada a la pintoresca colección de animales exóticos. Saveri sentía predilección por los paisajes detallados, lujosos y decorativos, con gran profusión de flora y fauna. A pesar de su aspecto fantástico e idealizado, muy al estilo manierista, la topografía de estos paisajes estaba inspirada en los parajes alpinos que Saveri vio durante un viaje a Suiza a principios del siglo XVII. Pintó varias docenas de cuadros dedicados a Orfeo y al Jardín del Edén, ambientados en mundos mágicos que le permitían desarrollar sus temas favoritos. En sus animadas obras, repletas de detalles e incidencias, se aprecia la influencia de Jan Bruegel. A Gael, Y ya está.